Muchos seguidores son fans de Fortnite Funkin, y yo también, y saben perfectamente lo mucho que adoro el juego, si no he hablado de él es porque no había noticias que comentar, la última noticia fue esta imagen, bueno, eso era hasta el día de hoy. La nueva actualización de Friday Night Funkin viene con todo Ñez, y si te perdiste muchas cosas de este trailer, no te preocupes, yo aquí te traigo todo lo nuevo de esta actualización, y confirman mi teoría de Friday Night Funkin, y es que Pico está en peligro. Así que empecemos, mi nombre es Nie, y el día de hoy te presento, la nueva actualización de Friday Night Funkin, ¿La muerte de Pico? ¡Empecemos! Empecemos con lo primordial del trailer, y es la presentación de qué es de Friday Night Funkin, claramente, y después el logo de Newgrounds para pasar a... La fecha de la actualización, esta saldrá el sábado 30 de abril, y muchos me dirán, no que salía en marzo, cabrón, pinche mentiroso, pues sí, de hecho iba a salir en marzo, pero Phantom Arcade, en el mismo tweet, nos comenta que pues emocionaron a dar la fecha, y sí, faltaba más tiempo de... Para sacar la actualización, entonces retrasaron la actualización hasta 30 de abril, pero ya tenemos fecha confirmada, ya nada de... Ay, a ver qué día sale de este mes, no, 30 de abril, ni es, nada de adivinar, solamente esperar, a esta hermosa fecha... Después vemos la mano de Darnell, ensangrentada, y a Pico muy cansado y lastimado, dando a entender que se acaban de pelear, pero ¿por qué? ¡Por qué los mejores amigos se pelean! Bueno, esto lo hablaremos más adelante. Después nos dice que habrá nuevas características, y si dice que son nuevas características, nunca antes vistas en los mods de Frana y Funkin, porque recordemos que Ninja Muffin dijo que ningún mod ha hecho lo que esta actualización está haciendo, pero ¿qué características vendrán? Como lo dije en este video, ¡las cinemáticas están confirmadas! Recordemos que cada semana tendrá su propia cinemática, y en este tráiler se nos muestra la semana de Pico, y confirmando otra cosa, no solo será la semana 8 amigos la que saldrá. Recuerden que tenía la teoría que sacarían más semanas, y no solo la semana 8, y parece que esto es cierto. Tendremos una semana enfocada solamente en Pico, en la cual controlaremos este mismo, y otra semana donde el enemigo será esta máquina, y controlaremos a Boyfriend. Y es que hasta en el nuevo tráiler se nos dice, ¿como qué nuevos personajes? Si ya los conocemos a ellos, ¿por qué nos dice nuevos personajes? Exactamente, porque habrán más semanas donde se nos mostrarán nuevos personajes originales y creados ahí. Es que es más que obvio que no solo habrá una semana, si una semana la hacen en 3 meses, como pasó con la semana de Tankman, ¿creen que en un año de desarrollo que lleva la actualización, solo meterán una semana? ¡Claro que no, Ñez! Si dice que son nuevas características cinemáticas y nuevos personajes, es que se vienen nuevas semanas, nuevas, más semanas. Yo creo que serán la semana 8, 9 y la 10, y hasta ahí. ¡Pero ay, qué emoción! ¡Con esto ya es más que suficiente! Continuando con el tráiler, vemos a El Día de Pico. Recuerden que el 30 de abril se festeja El Día de Pico, el cual es para conmemorar a tan característico personaje de Newgrounds. Y parece que Ninja Muffin y su equipo le preparan su propia semana en el juego, ya que ya forma parte de la historia oficial de Frana y Funkin. Y ahora, les presento el diseño oficial de Nene en el juego. Recuerden que a Darnel ya conocemos su diseño, pero Nene nunca la habíamos visto, y solo voy a decir, me encanta su diseño. Está mucho mejor que el mod, y estos colmillos picudos la hacen ver tan feroz y más peligrosa, es un diseño increíble. Y los de Frana y Funkin lo han vuelto a hacer. En esta parte del tráiler se nos presenta una persecución de Nene hacia Pico, y es que parece que esta también quiere matar a Pico, lanzando cuchillos los cuales la hacen peligrosa. La persecución parece llevarse en unas calles, ya que podemos ver bolsas de basura, para después cortarse y mostrarnos la verdad de esta pelea. Ahora, podemos observar a Dad, el cual ofrece dinero a Pico para matar a Boyfriend. Como originalmente Ninja Muffin había comentado en su Twitter oficial, que Dad contrató a Pico. Pero algo que no nos dijo, es que no solo contrató a Pico, sino también a Darnel y Nene. Y aquí viene lo que pasó. Recordemos que Pico en su semana iba a matar a Boyfriend, pero le llegó a agarrar tanto cariño a este, que mejor no lo hizo. Pero, este mejor lo consideró como su amigo. Es por eso que lo vemos en la semana de Navidad a Pico, ya que está protegiendo a Boyfriend de Darnel. El cual también está ahí esperando el momento para matar a Boyfriend, ya que también fue contratado por Dad. Por eso Pico está vigilando desde arriba, para el momento en el que ataque Darnel, este protegerá a Boyfriend. Porque sabe sus intenciones. Afortunadamente no pasó nada, y fue interrumpido por Lemon Demon. También lo vimos proteger en la semana de Tankman, porque sabía el plan de Dad de matar a Boyfriend en la zona militar, y fue a salvarlo. Es por eso que Darnel y Nene intentan matar a Pico, porque saben que rompió el trato que tenía junto con Dad, y porque no les dejan hacer su trabajo en paz. Porque cuando tienen la oportunidad de matar a Boyfriend, este Pico se interpone. Y aquí nos damos cuenta, que verdaderamente Darnel y Nene no son sus amigos. Porque se interesaron más en el dinero, que en su propio amigo Pico, hasta el llegar al punto de intentar matarlo. Ah, algo que viene en el tráiler es que Pico está mamadísimo. No manches, un niño de esa edad, y con esos músculos, y yo a mis 19 años parezco Siren Head. Después al final del tráiler vemos esta escena. ¿Pico murió? ¿Dónde está la otra mitad de su cabeza? ¡Está muerto Pico! No amigo, sigue vivo. Lo que pasa es que el muy menso se pegó con algún objeto, no se ve, y por eso sale que solo tiene la mitad. Y es que la persecución de Nene es antes de la pelea contra Darnel, ya que se la ve a Pico en la persecución con Nene, sin sangre ni lastimado. Pero con Darnel, se le ve ya muy lastimado. ¡Y oh! Miren que tiene en la cabeza. Así es, justamente el golpe que se dio al final del tráiler. Así que no se preocupen, Pico sigue vivo, pero no por mucho tiempo. ¿Cómo podría ser la semana de Pico? Bueno, siguiendo el orden del tráiler, la primera enemiga será Nene, y al ganarle, esta se enojará y nos empezará a perseguir intentando asesinarnos con sus cuchillos. Por alguna razón, nos liberaremos de ella, para empezar la pelea contra Darnel, y después de ganarle en la batalla de Rap, empezará la pelea entre Darnel y Pico. Dando como ganador y dejando muy lastimado a Darnel, ganador, Pico. Pero el tercer enemigo, no está muy feliz con el trabajo de Pico, y llegará a Darnel, el cual decepcionado y molesto por la traición de Pico, peleará con él en una batalla de Rap, para después terminar matándolo. Ya que Pico no estaba en las mejores condiciones, ya que había peleado contra Nene y Darnel, y si con la de Darnel quedó así, no creo que se sobrevivió con la de Darnel, y dando un cierre muy emotivo a Pico como personaje. Pero, ¿será que Cassandra llegue a vengar a Pico, o a salvarlo? ¿Con Boyfriend? ¿Con Girfriend? Pero bueno, esto ha sido todo lo que se nos ha mostrado en el tráiler, y es que es suficiente para explicarnos todo lo nuevo que se viene esta nueva actualización. Y no, no estoy enojado a que se retrase la actualización. Me alegro que el equipo se tome el tiempo necesario para traernos una actualización muy bonita y muy pulida. Pero dime, ¿crees que es el final de Pico? Yo digo que sí. El pobre ya está muy dañado. ¿Te gustó el diseño de Nene? ¿Qué esperas de la nueva semana? Mi nombre es Ñe. Y no te mueras, Pico. Me agarro chillando en directo jugando tu semana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!